Perdí todo sin ti, la vida me enseñó que pa' amarte nací Mas no aprendí a olvidar ni cómo hacer sin ti Hoy tengo todo más de lo que yo pensé Mas pienso que sin ti perdí que fracasé Saqué la punta, son más tarde en el amor Pero de nada vale Oye, eso no es bueno Tengo un buen conocimiento Yo más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón raro del sentimiento Una nota que jamás también ha alcanzado Y tengo mis sueños conmigo Todo lo que siento me lo has enseñado Nada de lo que yo no me estás mirando Todo lo que tengo más sonido no perdí Y no sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti Y no sé cómo hacer sin ti Te tengo todo, nada me queda sin ti Y no sé cómo hacer 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 sin ti Y tengo mi carrera y mis cuentas de banco, tengo tantas ganas de vivir y muero. Que no sé cómo hacer sin ti, teniendo todo o nada, me queda sin ti, me quedaré. Si tú estás aquí a mi lado, me quedaré. Si tú estás aquí, no sé cómo hacer sin ti, teniendo todo o nada, me queda sin ti, me quedaré. Dos mil diplomas, tíbetores, 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 tíbetores. No sé si tú estás aquí a mi lado, me quedaré. voy a bailar aunque no te pueda ver nosotros suponemos un pectorado en esta baila y el sarambulo y señores el aplauso que se sienta y el aplauso se sienta que pasó vamos a seguir el sienso vamos a seguir